Es normal que uno lo saque a la luz en toda su grandeza y luego se intente solucionar aquellos elementos que no han funcionado. Pero no me parece especialmente extraño este procedimiento. Insisto, ha habido una protesta de los vecinos que inmediatamente ha tenido reflejo en una solución o por lo menos en una parada de ese anuncio inicial hecha por el Bernabéu para llegar a una solución conciliada.